Estamos súper contentos de teneros a todos vosotros aquí y poder compartir una horita con la profesora Mariani Conbarisa. Y bueno, antes de nada, para empezar con este seminario de nuestra serie de ACS Science Talks, querría dar las gracias de una manera mayúscula a la profesora Mariani Conbarisa, que es química y profesora titular en la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander, que está en Bucaramanga, en Colombia, y es un sitio al que me acabo de poner ya un pin en Google Maps, tengo que acercarme este año, y su seminario tiene el título de Enverdeciendo el futuro de Colombia, oportunidades en el uso de biomasa residual agroindustrial en energía, combustibles y materiales. Con una pequeña bio para empezar, podemos decir que la profesora Conbarisa se desempeña además como directora del Centro de Estudios Ambientales en la Universidad Industrial Santander. Sus intereses de investigación incluyen la espectrometría de masas, la química de materiales y la nanotecnología. Y se enfoca principalmente en el análisis espectrométrico de alta resolución en mezclas complejas como petróleo, asfaltenos y pigmentos naturales. Además, en el desarrollo de métodos de transferencia electrónica en fase gaseosa para analizar moléculas lábiles de bajo peso molecular. Además de todo esto, el trabajo de la profesora Conbarisa incluye biosíntesis, aislamiento, caracterización y modificación de biopolímeros estructurales, principalmente a partir de biomasa residual, así como el desarrollo de materiales funcionales a base de biopolímeros para aplicaciones en energía, combustibles y empaques. Por último, a nivel personal, querría añadir que la profesora Conbarisa también es parte del advisory board de la revista Energy and Fuels, ACS Publications y yo en particular. Estamos muy honrados de contar con su ayuda, con su participación y, cómo no, con algunos de sus artículos que son fantásticos. Es siempre una delicia leerlos y ver todo el potencial que esta región y sus investigadores puede compartir para el mundo. Gracias, Greco. Muy amable por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla y que todo está bien? Sí, todo bien. Muchísimas gracias a Greco, a Juliana, a Reggiani por la invitación. Muchas gracias también a Leysi. Es un honor estar aquí y mostrarles algo de lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de investigación. Como ustedes saben, pues la charla tiene como título Enverdeciendo el futuro de Colombia, porque estamos enfocados en mirar cuáles son las oportunidades en el uso de biomasa residual agroindustrial en áreas muy importantes como la energía, los combustibles y los materiales. Este es uno de los objetivos principales de nuestro grupo de investigación y nosotros estamos enfocados en este tema por varias razones. Una de las razones macro para enfocarse uno en este tipo de temas de investigación está en un término que se acuñó más o menos en el 2018 que se llama la brecha de la circularidad. La brecha de la circularidad es una forma de evaluar la circularidad o el uso sostenible de materiales en el planeta Tierra. Con más o menos 8 billones de personas en este planeta, anualmente y para el año 2023 exactamente, se utilizaron aproximadamente 93 mil gigatoneladas de recursos naturales que salieron de nuestro planeta. De esas 93 mil gigatoneladas de recursos, 43% se convirtió en stocks, es decir, se mantienen, 15% se fueron en emisiones, 35% se fueron en desechos y solamente el 7% de esos materiales son reciclados. Eso es para el 2023. Para el 2060 se planea o se prevé que se va a utilizar casi el doble de esa cantidad de materiales. Muchos de esos materiales son materiales naturales, como por ejemplo biomasa, materiales minerales, que se utilizan en construcción, en el desarrollo de ciudades, etc. Entonces, en esta área específica de investigación, hay algo muy interesante que se llama la innovación circular. En la innovación circular lo que se persigue es tratar de aumentar la cantidad de recursos de este 35% que se pierde para causar, por ejemplo, diferenciación en mercados, para producir nuevos productos innovadores, para mejorar la eficiencia de los costos. Y dentro de ese 35% de materiales, los sistemas de alimentación son fundamentales. Porque los sistemas de alimentación, como siempre nosotros, como seres humanos, hemos estado basados en el uso y el aprovechamiento de la biomasa. Desde que nos conocemos, desde que nos establecimos como sociedad, estamos utilizando la biomasa ya sea en forma de cultivos agroindustriales o en forma de biomasa que proviene directamente de los ecosistemas naturales. Y estamos utilizando esta biomasa y estos productos naturales o productos orgánicos, productos del planeta Tierra para procesar, para producir alimentos, para producir fibra, para producir una cantidad de materiales. Ahora, dentro de esa cantidad de materiales que nosotros utilizamos, que son productos del metabolismo, pudiéramos decir, de nuestro planeta, pues existe la biomasa. Dentro de esa biomasa nosotros tenemos muchas oportunidades y dentro de esas oportunidades de uso de la biomasa tenemos lo que se llama la economía o la bioeconomía circular. En esta bioeconomía circular hay cuatro mandamientos que podríamos decir. Uno de esos mandamientos es usar eficientemente esa biomasa, es decir, tratar de utilizarla lo más completamente posible, hacerlo más lentamente, es decir, utilizar esos materiales por más tiempo, regenerarlos, es decir, hacerlos limpiamente. ¿Qué significa hacerlos limpiamente? Significa que nosotros podemos reutilizarlos en procesos de reciclaje para usarlos de nuevo o podemos diseñarlos de tal forma que puedan ser absorbidos por los ciclos de materia y energías naturales que hay en nuestro planeta. Entonces, definitivamente, los procesos de economía circular están muy asociados con la generación de biomasa y de esa biomasa que nosotros generamos, como les decía, puede venir de dos partes. Puede venir de los procesos agrícolas que se necesitan para alimentar ese mundo que está creciendo y también puede venir de procesos naturales. Ahora, con relación a esa bioeconomía circular asociada con los procesos de agricultura que se utilizan para alimentar a los seres humanos, entonces, de acuerdo con la OCTE, en el 2001 salió y desde el 1992 más o menos está acuñado este término que es la agricultura funcional. La agricultura tiene más funciones que, por ejemplo, producir alimento y fibras, que es básicamente para lo que la utilizamos normalmente. Actualmente se reconoce que la agricultura tiene varias funciones, entonces hay una función verde, una función blanca, una función azul y una función amarilla. Dentro de la función verde está modificar nuestro paisaje, que es conservar, manejar hábitats, reciclar nutrientes y hacer sumideros de carbono. Dentro de la función económica, pues es lógicamente la función de producción de alimentos, pero también está la función, por ejemplo, social, la función amarilla, que es modificar comunidades, crear cohesión, desarrollo, preservar, por ejemplo, prácticas culturales e históricas. Dentro de la función de manejo de agua está, por ejemplo, la calidad, el control de la calidad del agua, los controles de inundaciones y los controles de cosechas. Entonces, la agricultura no es solamente producción de fibra y producción de alimentos. La agricultura multifuncional, entendida como esa actividad que nos puede llevar hacia un futuro circular, están todas estas funciones de la agricultura. Ahora, cuando yo pienso en economía o en bioeconomía circular, me voy a esta tabla periódica que me encantó. Es una tabla periódica que fue diseñada como homenaje al año internacional de la tabla periódica en el 2019. Y aquí lo que vemos son los elementos basados en su abundancia, en su abundancia en el planeta Tierra. Y es una tabla periódica que me parece muy interesante por varias razones. Porque si ustedes ven, hay elementos que son absolutamente abundantes, como por ejemplo los elementos que hacen parte de las biomoléculas de la vida. Entonces, ahí tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, tenemos el hidrógeno, tenemos las sales, como por ejemplo, bueno, los elementos que forman sales, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, etcétera. Y los elementos que forman, por ejemplo, la corteza terrestre, el silicio, el fósforo, el oxígeno, etcétera. Y ahí vemos también algunos elementos que van a estar en una seria amenaza en los siguientes 100 años. Dentro de esos, por ejemplo, tenemos el arsénico, el germanio, el galio, que se utilizan para hacer semiconductores. Entonces, tenemos unos elementos que van a entrar en riesgo por el uso incremental. Entonces, en este caso tenemos el ósno, el platino, que se utilizan, por ejemplo, para hacer procesos catalíticos. Y tenemos algunos elementos como el fósforo, que están en una disponibilidad limitada. Y se prevé que en el futuro va a haber un riesgo muy grande, por ejemplo, en términos del fósforo, lo cual es muy interesante. Pero si nosotros nos concentramos en los elementos más abundantes en esta tabla periódica, vemos que está el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y ahora, si nos vamos nosotros a analizar esos elementos desde el punto de vista de la biomasa, y cuando yo hablo de biomasa, me estoy refiriendo a compuestos orgánicos que son resultado del metabolismo de los seres vivos. Y en este caso me voy a enfocar específicamente en la biomasa de las plantas. Y en este caso podemos tener diferentes tipos de materiales. Entonces, ahí podemos tener materiales que utilizamos como alimentos, como lo son los albidones, los azúcares. Pero también tenemos materiales estructurales dentro de esa biomasa, como por ejemplo la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, que son tres de los biopolímeros más abundantes en el planeta. Y nos vamos a dar cuenta que esos biopolímeros que tienen unas funciones tan supremamente versátiles, porque son materiales que pueden acomodarse en estructuras jerárquicas. Y esas estructuras jerárquicas tienen propiedades de transporte, tienen propiedades de soporte, tienen propiedades mecánicas, tienen propiedades de resistencia, tienen una cantidad de propiedades que hacen que sea posible la existencia, por ejemplo, de organismos vivos como las plantas y los animales. Entonces, en el caso de la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, vemos que son tres tipos de polímeros diferentes, pero todos están hechos a base de carbono, oxígeno e hidrógeno, que son tres de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Entonces, la naturaleza es bastante sabia y como ya vemos, mucha de la biomasa que se produce a nivel planetario es una biomasa que está basada en los tres elementos principales de la tabla periodista. Ahora, estos tres elementos son espectaculares y nosotros en el grupo de investigación nos dedicamos a estudiarlos con mucho juicio. Entonces, la hemicelulosa típicamente es un polímero que es ramificado, está hecho por casi siempre mezclas de azúcares de cinco y seis carbonos. Entonces, en este caso tenemos arabinosa y silosa, por ejemplo, que es muy común en algún tipo de biomasa. También tenemos la lignina, que es también otro polímero amorfo, también altamente ramificado, que está compuesto de unidades aromáticas. Y tenemos la hermosísima celulosa, que es un polímero, un homopolímero que está hecho de unidades de celulosa y que tiene la capacidad mediante puentes de hidrógeno de formar estructuras altamente cristalinas, altamente jerárquicas, que son la base de toda la resistencia mecánica, por ejemplo, de las plantas y de todos los sistemas vasculares de las plantas. Entonces, para mí, la estructura y la composición de la biomasa es supremamente importante y supremamente interesante desde el punto de vista químico. Nosotros utilizamos muchísima de esta biomasa para hacer una cantidad de materiales que se aplican en energía, en combustibles y en una cantidad de otras aplicaciones. Ahora, cuando nosotros miramos los procesos de modificación o de transformación de la biomasa, vemos que los seres humanos ya hemos empezado a hacer esos procesos de transformación de la biomasa desde que nos conocemos como sociedad. Entonces, los primeros procesos de transformación de la biomasa tienen que ver con procesos microbianos y esos procesos microbianos están unidos a la raíz del desarrollo de los seres humanos. Entonces, dentro de esos procesos microbianos tenemos los procesos fermentativos, los procesos biocatalíticos para formación, por ejemplo, de alcoholes a partir de azúcares, que fueron los primeros procesos que se conocen microbianos que fueron desarrollados por los seres humanos. La producción de cervezas, de vinos, de hidromieles, por ejemplo, que es uno de los productos fermentativos más antiguos que se conoce. Ahora, esa biomasa también puede ser actualmente tratada mediante métodos térmicos o termoquímicos para producir biocombustibles. Y esos biocombustibles pueden producirse a través de procesos de gasificación, pueden producirse a través de procesos de pirólisis para producir, por ejemplo, gases de síntesis, dependiendo de la temperatura y las condiciones de ese proceso termoquímico, o también pueden ser utilizados también dependiendo de temperatura y condiciones de temperatura y presión para producir biogás y biohoy. Ahora, lo interesante de los procesos microbianos y térmicos es que esos procesos tienen una eficiencia atómica, es decir, eficiencia en el uso de la biomasa que no es del 100%. Es decir, en los procesos microbianos sí se obtienen alcoholes, se obtienen ácidos, pero al mismo tiempo se generan carbono, por ejemplo, residual en forma de CO2. Lo mismo pasa en los procesos térmicos. Ahora, hay procesos también químicos como procesos quimiocatalíticos, mecanoquímicos, sonoquímicos, que son procesos que están enfocados específicamente a cierto tipo de sustancia o a cierto tipo de producto. Entonces, lo interesante es que si nosotros hacemos una línea de TRL que es alistamiento tecnológico, ¿cierto? Entonces, tenemos un alistamiento tecnológico que va de 0 a 9 y en este caso tenemos, por ejemplo, que los procesos microbianos como por ejemplo los procesos de generación de bioenergía, bioetanol, procesos de transesterificación a partir de grasas, los procesos de digestión anaerobia, de materia orgánica para producir, por ejemplo, metano y otro tipo de combustibles ya son maduros en términos de desarrollo tecnológico. Ahora, los procesos térmicos, estamos en proceso de desarrollo de esos procesos térmicos y tenemos los procesos de pirólisis, gasificación, liquefacción hidrotérmica para producir combustibles, pero en la escala más baja de alistamiento tecnológico tenemos, por ejemplo, los procesos químicos. Esos procesos químicos no están, están hasta ahora en proceso de investigación y cuáles son las razones o qué es lo importante, por ejemplo, de estos procesos químicos, que estos procesos químicos típicamente se basan en procesos catalíticos para el desarrollo de materiales y para el desarrollo de moléculas que nosotros llamamos moléculas plataforma. Esas moléculas plataforma le permiten a partir de biomasa empezar a crear toda una serie de moléculas que pueden servir como legos para armar otras moléculas y lo interesante de estos procesos de conversión química de la biomasa es que son procesos que son altamente eficientes en términos de rendimientos atómicos, es decir, el carbono se utiliza absolutamente durante todo el proceso. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué no estamos haciendo los procesos o por qué estos tres tipos de procesos nosotros tenemos algunos más rezagados que otros, pues entonces podemos ver cuáles son los factores que hacen que algunos de estos procesos se usen y otros no. Entonces, por ejemplo, los procesos térmicos y fermentativos tienen un alto interés comercial actualmente, ¿cierto? Requieren más o menos un desarrollo de métodos que ya está establecido, ¿cierto? Y tienen algunos gastos de capital que ya se conocen. Mientras que los procesos químicos casi no hay interés comercial, muy pocas compañías están empezando hasta ahora a establecer procesos químicos de utilización de biomasa para producir compuestos target. Adicionalmente, el desarrollo de esos procesos químicos requiere mucha inversión y mucha gente pues no está dispuesta a hacer este tipo de procesos. Ahora, dentro de los procesos fermentativos y térmicos pues tenemos que son procesos que permiten transformar moléculas fácilmente, barato, de forma barata, ¿cierto? Y son procesos que requieren condiciones relativamente suaves. Mientras que los procesos químicos tienen la ventaja de que pueden afinarse para lograr, por ejemplo, sustancias químicas, plataformas específicas, pero de todos modos, como les estaba diciendo, el interés comercial y la cantidad de dinero que se requiere para desarrollar estas estrategias es aún muy alto y por eso pues no están siendo muy estudiados desde el punto de vista comercial, pero vamos a llegar a ello. Ahora, cuando nosotros queremos saber cuáles son las aplicaciones de esta biomasa y cómo la podemos usar y cuáles son las oportunidades de uso de esa biomasa, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la composición de la biomasa define sus usos y que hay cosas importantes adicionales a esa composición que es la localización y la abundancia de esas biomasas. Entonces, eso es importante cuando uno define las oportunidades de uso de estos materiales. Ahora, cuando uno empieza a analizar y a meterse de lleno dentro de este mundo de la biomasa, entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que reconocer es que la caracterización composicional de estos materiales de biomasa que en adelante vamos a llamar lignos celulósicos porque la mayoría de los procesos de caracterización se enfoca en determinación de biopolímeros estructurales que son la celulosa, la lignina y la micelulosa que son los que están en mayor concentración en estos materiales. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esa composición o esa caracterización composicional de estos materiales celulósicos, nos tenemos que referir a unos métodos que ya están bien establecidos. Dentro de esos métodos bien establecidos están los del National Renewable Energy Lab en Estados Unidos que se llaman los métodos NRL que están encaminados o enfocados en determinar carbohidratos estructurales y lignina. Esos carbohidratos estructurales y lignina a partir de estos métodos NRL se clasifican o el resultado de estos procesos de caracterización composicional se da en términos de cenizas, extractivos, ligninas solubles, ligninas insolubles, glucanos, silanos, acetatos y arabinanos. ¿Y por qué se da en esos términos? Porque básicamente el proceso de caracterización estructural basado en estos métodos del NRL son métodos hidrolíticos. ¿Qué significa hidrolíticos? Son métodos en los cuales todos estos carbohidratos estructurales se hidrolizan en sus componentes individuales. ¿Y por qué el interés en este tipo de caracterización? Porque cuando nosotros miramos la biomasa, ¿cierto? Y nosotros vamos a utilizar esa biomasa, por ejemplo, para procesos de digestión anaerobia, para procesos de fermentación, por ejemplo, para procesos de fermentación alcohólica, por ejemplo, para generar alcohol, etcétera. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos estos polímeros están en forma polimérica y adicionalmente están en forma de un composito supremamente resistente dentro de las plantas. En efecto, hay alguna recalcitrancia a métodos enzimáticos en los procesos, por ejemplo, cuando se trata de hacer hidrólisis enzimática de estos materiales y esa recalcitrancia está unida a la existencia de ligninas de hemicelulosas que rodean la celulosa y típicamente cuando uno quiere hacer, por ejemplo, procesos de hidrólisis de esta biomasa para obtener azúcares simples, uno tiene que eliminar la lignina, tiene que eliminar la hemicelulosa para poder acceder, por ejemplo, a la celulosa. Entonces, por eso, estos métodos son métodos que están basados en la determinación de los componentes individuales de los monómeros, se podría decir, de cada uno de esos biopolímeros. ¿Para qué son útiles? Entonces, aquí tengo un ejemplo en donde es útil la caracterización por los métodos del NRL, es decir, la determinación de los carbohidratos estructurales y la lignina. Por ejemplo, estas son operaciones de biorefinería que se dice de pasto al gas, gas to gas. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos residuos de maíz y si nosotros vemos, esos residuos de maíz están hechos de biomasa, esa biomasa tiene componentes estructurales que son la lignina, la celulosa y la hemicelulosa y están organizados de manera jerárquica para darle, por ejemplo, resistencia mecánica, flexibilidad a este tipo de materiales. Ahora, estos son los polímeros más importantes, pero cuando yo los quiero utilizar desde el punto de vista químico para hacer un proceso de generación, por ejemplo, de biogás, es necesario deconstruir esta estructura polimérica y esa deconstrucción se hace a partir de procesos de hidrólisis, típicamente que se conocen desde que se conoce la celulosa por allá en 1830. Entonces, todos esos procesos deconstructivos utilizan bases o ácidos fuertes para poder acceder o tener acceso a dímeros como por ejemplo la celulosa, celodextrinas, celulosa, silulosa y sacarosa. A partir de esos materiales, entonces, es posible hacer procesos fermentativos para poder obtener alcoholes. Entonces, este tipo de aplicaciones requiere de una caracterización de la biomasa, una caracterización preliminar mediante los métodos del NRL. Ahora, si nosotros queremos utilizar la biomasa para otra cosa y eso se ha utilizado, la biomasa se ha utilizado para hacer papel desde que nos conocemos, entonces, podemos aplicar otros métodos para caracterizar esta biomasa. Esos métodos típicamente son los métodos TAPI o ASTM que son aplicables también, típicamente se desarrollaron para celulosa o para materiales lignocelulósicos que provienen de árboles o de madera, pero también son aplicables a materiales que no son maderables, o sea, por ejemplo, pastos o residuos de agricultura. Cuando aplicamos los métodos TAPI ASTM para la caracterización de estos materiales, entonces, vamos a tener como resultado la ceniza, igual que el método de NRL, pero también extractivos, en este caso vamos a tener extractivos etanol tolueno, vamos a tener también lignina insoluble, celulosa y hemicelulosa que son los tres componentes principales. ¿Por qué estos métodos se enfocan en caracterizar los polímeros como un todo y no en hidrolizarlos? Porque estos métodos fueron desarrollados precisamente por la industria de la pulpa y papel para poder desarrollar papeles, cartones y materiales de embalaje. Entonces, y en esos materiales de embalaje yo no quiero hidrolizar completamente la biomasa hasta sus azúcares constituyentes o hacia sus menomas constituyentes si no quiero tener los materiales o los carbohidratos estructurales para poder producir mis papeles o para poder producir cualquier tipo de material derivado de esto. Entonces, esas aplicaciones de estos métodos se hacen cuando uno quiere, por ejemplo, en residuos agroindustriales hacer pulpeo y obtener pulpa para papel. Ahora, si nosotros nos vamos a analizar la biomasa en Colombia, esta biomasa pues es supremamente amplia. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que tiene una frontera agrícola de aproximadamente 40 millones de hectáreas, ¿cierto? de las cuales solamente 5 millones están siendo utilizadas. Más o menos el área del país es aproximadamente 114 millones de hectáreas y de esas aproximadamente el 40% son bosques naturales y áreas que no son agrícolas y exclusiones legales en donde hay, por ejemplo, comunidades negras, comunidades indígenas que no pueden utilizarse para el desarrollo agrícola. Sin embargo, la frontera agrícola colombiana es bastante amplia y actualmente, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de materiales y una cantidad de productos que se transan a escala nacional e internacional como commodities. Entonces, tenemos aguacates, bananos, etcétera y yo voy a enfocarme hoy en dos tipos de materiales que son muy interesantes porque tenemos una cercanía bastante grande con este tipo de materiales agrícolas o con estos productos agrícolas. Uno es el chocolate o la cocoa o el cacao como nosotros lo llamamos acá y el otro es la palma de aceite o el aceite de palma. Si nosotros miramos, empecemos por el aceite de palma, entonces, cuando nosotros miramos la cantidad de aceite de palma que se produce en Colombia, pues, la cantidad es bastante grande, 1.77 millones de toneladas de aceite de palma crudo, ¿cierto? Esa es la producción correspondiente aproximadamente a la cuarta producción mundial porque Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma, es el primero en América, ¿cierto? Y la producción mundial de palma de aceite es aproximadamente 78.8 millones de toneladas métricas. Entonces, son cantidades indigentes grandísimas de palma, pero cuando nosotros nos vamos a analizar, ¿cierto? ¿Cuánto de ese producto que va a los mercados internacionales o ese commodity que es el aceite de palma corresponde al porcentaje de lo que en realidad se cultiva? Entonces, cuando uno empieza a mirar la palma, esta es una palma hermosa, tenemos aquí las hojas de la palma, tenemos lo que nosotros llamamos el racimo de fruta, ¿cierto? Y tenemos los troncos de la palma. Cuando nosotros hacemos un balance, solamente un balance de masa con relación a cuando se hace la recolección del fruto, cuando se hace la recolección de frutos frescos, pues hay una producción de aceite de palma, hay una producción de palmiste, ese aceite de palma corresponde aproximadamente al 24% en pesos del fruto y el palmiste más o menos a un 3% del fruto. Entonces, si nosotros vamos a hacer un calculito pequeño sobre la brecha de circularidad que les presenté al principio de la presentación, nos damos cuenta de que aproximadamente siendo generosos un 30% de la biomasa de ese fruto de palma se aprovecha y el 70% son residuos. Eso significa que la circularidad de este proceso hacia el producto que es el aceite de palma y el aceite de palmiste es aproximadamente solo el 30% y el 70% adicional pues son residuos. Afortunadamente, en la industria de palma colombiana muchos de esos residuos como el residuo de la fibra de mesocarpio se utiliza para generar energía térmica, pero también hay una gran cantidad de material como por ejemplo los racimos vacíos del fruto de la palma que son aproximadamente 21% en peso de ese fruto inicial. Si nosotros hacemos un calculito pequeño y sabemos que Colombia produce 1.77 millones de toneladas de aceite crudo de palma podemos decir más o menos que se producen aproximadamente 1.5 millones de toneladas de racimos de fruta vacíos. Entonces, y para el 2030 más o menos se predice que va a haber el doble de la cantidad de esta biomasa. Ahora, esto es solamente en Colombia, imagínense ustedes entonces en el mundo tenemos a Indonesia, tenemos a Tailandia que son los primeros productores de aceite de palma que producen hasta 40 millones de toneladas. Entonces, imagínense la cantidad de materia o de biomasa que están produciendo estos países. Entonces, cuando nos vamos a mirar qué se está haciendo en términos de la biomasa residual en el mundo, pues en serio los productores de aceite de palma están muy interesados y muy preocupados y muy enfocados en utilizar procesos circulares para manejar estos residuos y uno se va a mirar en la literatura científica y se da cuenta de que se está tratando de hacer por ejemplo biomonómeros, biocombustibles, bioaceites a partir de los residuos como por ejemplo el racimo de la palma, el racimo vacío del fruto, los troncos de la palma, se están utilizando procesos de biocatálisis, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo en Colombia particularmente, Fede Palma y Cenipalma está utilizando la ventaja de que esta biomasa está localizada y concentrada toda en plantas de beneficio y es posible entonces, por ejemplo, utilizar ese material para hacer biocarbones mediante procesos termoquímicos como los que vimos al principio de la presentación que ya están establecidos y también utilizar generación, utilizar estos materiales para generar energía eléctrica, es posible también utilizar algunos procesos básicos de digestión anaerobia para producir a partir de los efluentes líquidos, también por ejemplo metano, etcétera. Ahora, lo interesante es que como yo les había comentado la composición de estos materiales mueve su uso o determina su aplicación, entonces nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante con Cenipalma a través de un estudiante de doctorado y trabajos con investigadores en Cenipalma y empezamos a hacernos varias preguntas, por ejemplo, si en Colombia existen varios tipos de cultivares de palma de aceite y dentro de esos cultivares tenemos por ejemplo la palma africana que es la L. esquinensis y tenemos también la oleífera que es la palma americana, sin embargo la oleífera tiene menos productividad que la africana, entonces se han desarrollado híbridos interespecíficos porque la oleífera que es la palma americana tiene mayor resistencia a los a las plagas tiene un aceite de mejor calidad entonces se han desarrollado toda una serie de híbridos interespecíficos y esos híbridos interespecíficos pues tienen las propiedades diferentes a los cultivares originales cuáles son las posibles aplicaciones dependientes de la composición entonces nos hemos dado la tarea de empezar a estudiar estos materiales junto con Cenipalma y hemos empezado por ejemplo por la aplicación de los métodos del NRL para determinar carbohidratos estructurales y lignina y entonces aquí estamos viendo cómo por ejemplo varía la composición en términos de carbohidratos estructurales y ligninas dependiendo de los híbridos dependiendo de la parte anatómica y esto todo es para racimos vacíos del fruto de la palma y vemos por ejemplo que el componente principal no sorprendentemente es la celulosa seguido por la lignina seguido por la hemicelulosa que aquí lo tenemos en forma de silanos arabinanos y acetatos porque la hemicelulosa es un polímero ramificado que contiene un backbone o un esqueleto de silanos que está derivado con arabinanos y es posible también que tenga acetilaciones entonces cuando uno hace el análisis por los métodos del NRL uno determina silanos acetato y arabinanos que son los componentes de la hemicelulosa entonces estos tres colores el azul el gris y el rojo estos que están aquí corresponden a hemicelulosa los naranjas son la celulosa y hay cosas muy interesantes porque uno se puede dar cuenta por ejemplo que hay partes de la planta como los tallos los tallos los llamamos entonces los tallos tienen por ejemplo mayor cantidad de cenizas y lo interesante es que las cenizas cuando usted quiere por ejemplo utilizar estos materiales para procesos termoquímicos de generación de energía las cenizas son por debajo del 4% se considera que es una biomasa adecuada en términos de cenizas pero si las cenizas ya son mayores del 4% pues definitivamente este no es un material para tratamientos termoquímicos entonces miren como la información composicional nos mueve hacia posibles usos de este tipo de biomasa entonces otros usos interesantes es que dependiendo de la cantidad de material lignocelulósico es decir la suma de silanos glucanos y arabinanos nosotros podemos mirar como en este caso estamos hablando de las partes del racimo en este caso tenemos los tallos y las espiguillas entonces los tallos es lo que está en el centro del racimo y las espiguillas es lo que mantiene los frutos juntos o de donde se cuelgan los frutos y aquí nos damos cuenta que las espiguillas contienen una composición lignocelulósica mayor es decir tienen mayor cantidad de celulosa lignina y hemicelulosa que los tallos y esas espiguillas por consiguiente tienen poderes caloríficos mayores por la cantidad de material lignocelulósico eso significa que estos materiales en caso de que uno quisiera separar los tallos de las espiguillas las espiguillas serían más eficientes desde el punto de vista termoquímico y los tallos no serían tan eficientes desde el punto de vista de los procesos termoquímicos precisamente por la gran cantidad de cenizas que tiene entonces esto es para ilustrar qué tan importante es determinar la composición con respecto a las aplicaciones de estos materiales en el caso por ejemplo de generación de energía también tenemos por ejemplo cuando utilizamos los métodos gravimétricos de TAPI tenemos los mismos materiales pero ya en términos de la cantidad de hemicelulosa lignina y celulosa más los extraíbles y las cenizas y aquí nos damos cuenta por ejemplo que estas fibras de palma son supremamente interesantes y nosotros estamos muy emocionados con estas estructuras de las fibras de palma porque son muy parecidas a las fibras naturales gruesas como por ejemplo las del coco las de fique que son muy cercanas a nuestro corazón aquí en Santander y nos damos cuenta que si uno quiere utilizar por ejemplo estas fibras como soportes para hacer biocompositos que es una línea de investigación que nosotros tenemos en el grupo tenemos que eliminar algo de esa lignina porque la lignina es como una goma que recubre el material y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros tenemos la lignina es imposible utilizar estas estructuras para depositar por ejemplo nanopartículas activas catalíticamente entonces otra cosa interesante de las fibras de raquis de palma es que contienen unos cuerpos de sílica que son unas micropartículas que están distribuidas a lo largo de la superficie que tienen una función como barrera defensiva ahora lo interesante es que estas partículas de sílica no son buenas en procesos termoquímicos entonces entre más partículas de sílica o entre más sílice tengan estos materiales menos posibilidades de usar estos materiales en procesos termoquímicos entonces lo interesante es que cuando uno hace procesos entonces de eliminación de lignina para exponer la celulosa para poder hacer modificaciones estructurales entonces uno puede eliminarla mediante procesos básicos ácidos o mediante tratamientos netamente alcalinos y nosotros nos damos cuenta que si nosotros partimos del material crudo con ciertas cantidades de celulosa lignina y hemicelulosa cuando hacemos los procesos alcalinos de remoción de lignina podemos pues remover una cantidad significativa del polímero no toda y esa cantidad significativa del polímero nos va a servir para hacer otras o esa celulosa activada sin lignina nos va a servir para hacer otras aplicaciones que mantengan esta idea en la mente les voy a contar ahorita después otra cosa que podemos hacer con estos materiales a partir por ejemplo del raquiz de palma es posible también mediante procesos químicos y mecanoquímicos producir materiales avanzados como por ejemplo la nanocelulosa esta nanocelulosa es un proceso o es un material que se puede obtener a partir de la defibrilación de los materiales estructurados jerárquicos de la biomasa y en este caso tenemos nanocelulosa que se produce a través de un proceso de oxidación con tempo que es un proceso catalítico en el cual el carbono el carbono número 6 de la unidad de anidroglucosa en el polímero de la celulosa se oxida a aldeído y después se oxida a ácido y tenemos como resultado celulosa carboxilada y esa celulosa carboxilada la presencia de estos grupos carboxilato hace que haya repulsión electrostática y las fibras se puedan separar y esa defibrilación nos lleva por ejemplo a la producción de unos materiales que pueden utilizarse como recubrimientos entonces nosotros hemos estado desarrollando a partir de esto a partir de las fibras de raquis de palma materiales compuestos para el tratamiento por ejemplo de fluentes de la industria de palma y no voy a ahondar mucho en esto porque quiero mostrarles otro ejemplo interesante pero es interesante ver como por ejemplo uno puede utilizar la estructura superficial de la celulosa del raquis de palma para soportar nanopartículas con actividad catalítica como los óxidos de hierro los óxidos de manganeso y mediante estos materiales uno puede promover reacciones de oxidación avanzada para tratamiento de fluentes y en efecto nosotros también tenemos en el grupo una línea muy extensa sobre este tipo de materiales típicamente los hacemos con fibras gruesas típicamente lo utilizamos FIKE pero también estamos haciendo los mismos procedimientos y los mismos procesos con raquis de palma y estamos observando que es posible por ejemplo utilizar algunos de los efluentes o tratar algunos de los efluentes del proceso de producción de aceite de palma como este POME que es Palm Oil Meal Effluent es un líquido que se genera al final de todo el proceso y ese líquido tiene una carga orgánica bastante alta y mediante tratamiento con estos biocompositos de celulosa con nanopartículas catalíticamente activas es posible eliminar la materia orgánica que se encuentra en esos efluentes entonces esto es como una aumentar la circularidad del proceso mediante el uso de esos materiales residuales que están en el proceso de la extracción de la palma de aceite de palma también es posible por ejemplo hacer compositos que se puedan utilizar como películas de protección para alimentos o para otro tipo de aplicaciones y también por ejemplo para hacer hidrogeles que son unos materiales supremamente interesantes que pueden ser desde el tipo hidrogel o aerogel y son estructuras tridimensionales con una alta área superficial que permiten acomodar nanopartículas y no solamente nanopartículas también se están utilizando por ejemplo como scaffolds o como andamios para crecimiento de células y unas aplicaciones supremamente interesantes y todo esto viene de la descomposición o la deestructuración de esos materiales lignocelulósicos complejos hemos desarrollado también nanosuperficies modificando la estructura química de la celulosa podemos adicionar por ejemplo grupos no polares que pueden aumentar la energía superficial podemos tener nanocelulosas nativas que tienen ángulos de contacto de 24 grados y cuando le ponemos grupos hidrofóbicos podemos aumentar el ángulo de contacto hasta casi 136 grados que es muy cerca de superficies super hidrofóbicas entonces estas son unas aplicaciones supremamente interesantes ahora antes tengo todavía algo de tiempo les voy a mostrar una aplicación también supremamente interesante que está asociada con el cacao nosotros en Colombia producimos también cacao somos marginales en la producción a escala mundial pero si nosotros miramos tenemos cacaos finos de aroma y dentro de esa producción de cacao tenemos un modelo netamente lineal y en ese modelo netamente lineal las frutas se toman se abren se sacan los granos de cacao se fermentan y la circularidad del proceso de producción de cacao es aproximadamente del 8% entonces podemos decir que la circularidad de la producción de cacao es 8% 92% también es biomasa residual que no se utiliza entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de examinar este proceso ¿cierto? de la producción de los granos de cacao en Colombia y darnos cuenta de que es posible que nosotros mejoremos el uso de la biomasa que sale no solo de los granos de cacao sino de la fruta del cacao entonces empezar a ver las cosas de una forma más holística más completa si tenemos la fruta de cacao los negocios actuales se hacen así la fruta de cacao se obtienen los granos de cacao 8% en masa de ahí se saca el licor de cacao la manteca de cacao y posteriormente estas dos cosas se recombinan en las deliciosas barras de chocolate a las que se les echan algunos surfactantes y algunos endulzantes esta es la forma normal de hacer una chocolatina típicamente el mercado del cacao son 120 billones de dólares el crecimiento de este mercado es aproximadamente el 4% anual y nosotros somos unos productores pues que somos unos productores marginales sin embargo hay una cosa muy interesante estos 120 billones de producción de cacao aproximadamente el 94% se queda en los que manufacturan procesan los granos y el 6% se queda para los productores que están en los trópicos típicamente pues Colombia es uno pero tenemos los grandes productores que son Costa de Marfil y Ghana en África entonces nosotros queremos aprovechar el hecho de que hay espacio para investigar y para trabajar y para generar nuevos productos a partir del aprovechamiento integral de la fruta de cacao tenemos unos problemas que están asociados con una circularidad muy baja del 8% si nosotros vemos que Colombia produce aproximadamente 60 mil toneladas de granos de cacao y lo convertimos eso en la biomasa residual la biomasa residual son aproximadamente 690 mil toneladas de cacao de biomasa residual de cacao que se está perdiendo ahora cuando nosotros empezamos a ahondar un poco más en el problema de la sostenibilidad del cacao pues empezamos a hacer análisis composicional y dentro de ese análisis composicional pues nosotros hicimos algunos balances de masa y en estos balances de masa nos damos cuenta de que típicamente los granos de cacao en forma fresca son el 25% aproximadamente hay un tejido de soporte que es aproximadamente el 2.6% tenemos la cáscara que es aproximadamente el 67% tenemos los granos de cacao que cuando ya se secan son solo el 8.8% y tenemos también otro residuo un efluente que es el exudado de musílago de cacao que es aproximadamente el 4.3% de la masa de estos materiales ahora nosotros sabemos que el conocimiento composicional nos puede llevar a diseñar y a desarrollar nuevos productos y procesos a tener materiales que tienen reuso que son aplicables en una gran cantidad de usos que pueden abrir nuevos mercados y en todo esto podemos desarrollar materiales que pueden ayudar a resolver problemas ambientales entonces nos hemos imaginado un nuevo formato para la producción de materiales a partir de la fruta del cacao y en ese nuevo formato nosotros descomponemos la fruta del cacao en tres partes primordiales que son el exudado los granos y la cáscara y a partir de cada uno de esos componentes principales mediante un análisis composicional y una caracterización química completa podemos empezar a desarrollar productos asociados a esos materiales cabe resaltar que actualmente estos dos productos no se están utilizando a escala grande hay algunas iniciativas pero son iniciativas bastante pequeñas entonces si nos enfocamos por ejemplo en uno de los efluentes en el ejemplo anterior en la palma yo les mostré cómo partimos del material ya construido es decir el raquis de palma que es un residuo ligno celulósico que contiene lignina celulosa y hemicelulosa y cómo podemos obtener una cantidad de materiales funcionales a partir de ahí de aquí me voy a enfocar en el uso de un efluente que tiene moléculas muy pequeñas como por ejemplo los azúcares que son glucosa fructosa y sucrosa y cómo a partir del uso de este efluente nosotros podemos tener productos primarios y bioproductos dentro de los productos primarios tenemos por ejemplo jarabes gomas endulzantes naturales que se producen pues a partir de procesos físico químicos como por ejemplo evaporación pero también podemos tener bioproductos como la biocelulosa que son materiales avanzados que se pueden utilizar en alimentos en farmacia en cosméticos y esos materiales bioproductos se producen a partir de procesos biotecnológicos avanzados entonces dentro de estos ejemplos pues aquí tenemos por ejemplo uno de nuestros prototipos nosotros diseñamos un prototipo de un evaporador para poder obtener jarabes de cacao ¿cierto? a partir de esos jugos de cacao que no se están utilizando estamos ya produciendo más o menos o somos capaces de producir hasta 80 kilogramos al día de estos materiales pero lo interesante de esto es que adicionalmente nosotros podemos sacar de la cáscara pigmentos este también es es un reporte que hicimos sobre algunos de los pigmentos aquí tenemos floretinas metilgalanguinas catequinas quercetinas una gran cantidad de materiales que existen dentro de la cáscara del cacao pero lo importante y lo que les quiero mostrar y lo que me quiero enfocar en estos dos en este último minuto y medio es la producción de biopolímeros a partir de fluentes residuales de biomasa que contienen azúcares de bajo peso molecular entonces estamos utilizando procesos que son bioprocesos biotecnológicos a partir del uso de microorganismos que se adaptan y una serie de medios de crecimiento que nosotros formulamos a partir de los residuos que se producen del proceso de obtención de los granos de cacao podemos a partir de esos exudados de musílago de cacao que contienen azúcares ácidos utilizar procesos biotecnológicos para producir biopolímeros entonces aquí damos una vuelta la producción de biopolímeros yo llamo esto es una producción bottom up tenemos moléculas pequeñitas y las estamos uniendo de nuevo para producir biopolímeros y en este caso estamos produciendo biocelulosa que es un polímero altamente es un polímero altamente puro en este caso a diferencia de la celulosa que se produce por las plantas que está en conjunción o en unión con lignina y hemicelulosa aquí tenemos una biocelulosa que es 100% celulosa y que podemos escalar el proceso de producción hasta lo que querramos utilizando como base de estos procesos biotecnológicos los azúcares que se encuentran en los efluentes de procesamiento del cultivo de la producción de granos de cacao ahora esa biocelulosa de nuevo podemos desarmarla o desintegrarla de nuevo mediante procesos químicos o no químicos mecánicos para producir dos tipos de materiales como las microfibras y las nanofibras y los nanocristales de celulosa y ese material yo se los mostré hace un poco en la presentación un poquito más arriba se los presenté pero es un material extraído del ractis este material es extraído de la biocelulosa entonces podemos tener las mismas aplicaciones como por ejemplo recubrimientos etcétera una cantidad de aplicaciones aquí tenemos por ejemplo ángulos de contacto de 147 cierto y estos son a partir de películas hidrofóbicas a partir de celulosa bacteriana de la cual extraemos las nanofibras de celulosa y después hacemos procesos de amidación ¿para qué sirve esto? esto sirve para producir geles hidrogeles de alta área superficial que también pueden tener aplicaciones biológicas entonces esta es una aplicación muy interesante que tenemos de esos residuos del procesamiento del fruto del cacao bueno y para terminar entonces quiero mostrarles la última aplicación que nosotros hemos desarrollado y es a partir de ese mismo de esos mismos materiales residuales del procesamiento del fruto del cacao nosotros podemos formular también medios de cultivo para producir bioplásticos que son diferentes la celulosa no es un material bioplástico la celulosa es un biopolímero pero no es bioplástico porque cuando uno calienta la celulosa la celulosa se degrada antes de descomponerse perdón se descompone antes de fundirse entonces en el caso de los bioplásticos los bioplásticos tienen puntos de fusión específicos y pueden ser termoformables y aquí tenemos un bioplástico supremamente interesante que es el polidroxibutirato que nosotros producimos a partir de medios de cultivo que están basados en residuos que vienen del procesamiento del fruto del cacao y estos bioplásticos que son del tipo polidroxibutirato son poliésteres naturales que de acuerdo con las predicciones son unos polímeros que tienen una capacidad muy interesante para reemplazar polímeros de alta densidad como por ejemplo el polietileno el polipropileno en toda una serie de aplicaciones en películas en empaques en en implantes y en toda una serie de aplicaciones supremamente interesantes y esto es de lo último que estamos haciendo en el grupo estamos produciendo estos polímeros estamos formulando algunos algunas películas son materiales supremamente cristalinos supremamente difíciles de trabajar pero es es un área supremamente actual y muy importante y esto lo estamos haciendo con materiales residuales de la industria del cacao y como conclusión para terminar ya con estos ejemplos quisiera que se llevaran a casa la idea de que en regiones tropicales como por ejemplo Colombia y muchas de las regiones latinoamericanas nosotros nos dedicamos a producir comoditis nos dedicamos a ser productores primarios de alimentos y de productos que se transan normalmente como el café como el cacao como las bananas etcétera pero nos quedamos con toda esa biomasa residual esa biomasa residual que está compuesta de átomos que son supremamente abundantes en este planeta y que tienen la capacidad de producir materiales jerárquicos o autoensamblaje se pueden producir materiales jerárquicos como los polímeros estructurales y esos polímeros estructurales como la celulosa la lignina y la hemicelulosa pueden utilizarse como materias primas en aplicaciones en combustibles en energía en alimentos en cosmética entonces en realidad el futuro es muy interesante muy verde desde mi punto de vista si nos ponemos las pilas y hacemos más investigación más desarrollo y más inversión en este tipo de iniciativas y para terminar pues quiero agradecer a todas las personas que están involucrados en este trabajo lógicamente este trabajo no es solamente mío es un trabajo de un grupo grandísimo de personas que están encargados no solamente la parte técnica la parte científica la parte administrativa en general muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo es mucha muchas las personas que participan en estas en estas cosas y aquí están prácticamente todos también muchas gracias a las entidades que financian nuestro trabajo como el ministerio de ciencia tecnología de innovación el sistema general de regalías de colombia que fue es fundamental en la financiación de estos trabajos cenipalma la federación nacional de cacauteros las asociaciones de productores y la universidad industrial de santander y muchas gracias a ustedes por su atención buenos días a todos muchísimas gracias por vuestra pero